Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Los criminales no tienen límites, eh. Unos sujetos se valían del temor que infringían a sus víctimas para extorsionarlas y cobrarles, bueno. Aunque no lo parezca, esta es la principal arma que un grupo de extorsionadores utilizaba para intimidar y lograr su objetivo. Son fotografías que la banda delictiva tomaba a las casas de sus víctimas para demostrarles que los mantenían vigilados y que conocían a su familia y sus movimientos. Después de tomarlas, las llevaban hasta sus locales y negocios al oriente de la ciudad y les aseguraban que eran miembros de la familia michoacana. Dichos sujetos se hacían pasar como miembros de un grupo criminal para exigir a los comerciantes de un tianguis que se instala en calles de la colonia El Paraíso una considerable suma de dinero a cambio de brindarles supuesta seguridad y de permitirles continuar trabajando en dicho lugar. Ella es Guadalupe Munibe San Martín. Tiene 30 años de edad y es considerada por las autoridades la jefa de este grupo delictivo que operaba desde enero pasado. Hace unos días, ella junto con sus cómplices acudieron a cobrar estas rentas. Pero cansados de pagar, los comerciantes decidieron pedir ayuda a la policía. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron un operativo para detener a los delincuentes y tras una persecución por diversas calles de la ciudad, lograron alcanzarlos y atraparlos. Ahí fueron detenidos Arely Rosas Hernández, las hermanas Nathalie y Guadalupe Munibe San Martín, Diego Armando Hernández Sánchez y un menor de edad. Los agentes les decomisaron las fotografías con las que amenazaban a sus víctimas y todos estos teléfonos celulares que utilizaban para llamarlos y evitar que las autoridades los rastrearan. Las víctimas, ante el temor de que los agresores cumplieran sus amenazas, se vieron obligados a entregar a Guadalupe San Martín el dinero producto de la extorsión. Tras ser detenidos por la policía, la Procuraduría Capitalina encarceló a los cuatro integrantes de este grupo de extorsionadores. Las autoridades aún buscan a dos de sus cómplices. Informó Carlos Jiménez.